¡Hola chicas! Bueno, pues en este vídeo os voy a enseñar cómo utilizo yo lo que son las puntas de cerámica y más o menos para qué sirven los colores y todo esto. Bueno, pues he de deciros que yo tengo estos dos tipos, que son las cilíndricas, las puntas de seguridad y las que son en forma de cono. Estas las utilizo para retirar lo que es el acrílico y el gel. Según vamos llegando a las capas más cercanas a la uña voy utilizando más fina. Os voy a hacer una pequeña demostración con estas, en esta uñita que tengo de gel. ¡Gracias! 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 Ando con muchísimo cuidado porque ya queda una capa muy muy finita del jet. ¡Gracias! 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 Como veis, ya voy llorando la uña natural. Y ahora cambiaría de punto otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Choca досcríbete al reject-fejde 둘 med只是 $50 A mesma pan Alguercer usarnos bueno y aquí hemos llegado a la última capa de gel si fuera de acrílico ahora lo metería en acetona y retiraríamos el resto sin llegar a tocar la uña natural pero como es de gel, como ya sabéis hay que quitarla completamente y yo pues ya utilizaría este tipo de limas pero como esto no viene en el vídeo que simplemente era para demostraros lo que son las puntas pues nada, ese es el método en el que yo utilizo estas tres puntas un besito, hasta el próximo vídeo